Amigos, dentro de 10 años, Santa Rosa será un lugar turístico y se exportará más café y cacao al mundo. Será una zona libre de drogas. Sobre todo, ya nos saldrán las noticias como una zona de narcotráfico y terror. Este es el sueño que tienen nuestros jóvenes. No permitas que la cadena de las drogas trunque en el sueño de las futuras generaciones. Entonces, aléjate de todas las actividades ilícitas.